Bueno, ¿qué tal gente de YouTube? El día de hoy es un nuevo video, gente, un video un poco diferente, ya que al principio le voy a poner un partido que jugué contra un equipo de 24 millones que costaba, gente, y fue un partido brutal, me pareció súper interesante, lo jugué en FUT Champions pasado, por eso le voy a traer al partido, y antes voy a destacar a este hombre, Hazard, que se va a ir al banquillo este FUT Champions, no lo voy a utilizar, este mané que me salió en transferir el revulsivo, lo voy a utilizar, este Hazard que, pues, compré en Neymar, entonces no lo voy a utilizar, y vendí a mi maquilele, que maquilele va de 10 gente, se los juro, pruébenlo, van a ver en el... Le resumen unos clips, pero espero que Vidal me pueda cumplir esa función, pero vamos a usar a Neymar, porque Hazard siempre le digo que me parece un poco fantasma en la cancha, pero siempre los partidos en partidas se la saca brutal, van a ver lo que hace este partido, es brutal de este Hazard, así que espero que de revulsivo también se la saquen los partidos, y pues, dentro juego. Bueno gente, aquí nos enfrentamos con otra plantilla, esa brutal, como vemos tiene 4 Totis, muchas leyendas, una plantilla brutal, la mejor que me enfrenté en todo el FUT Champions, cerca de 24 millones vale esta plantilla, Gullit, bastantes jugadores buenos. Ahí nos empieza ganando el rival con un chicharro de Mbappé, pues, un golazo que podemos perder Mbappé, Totti, y luego aquí, el Mamut se la quita con el culo, le mete toda la fuerza, y le revienta a su Mbappé. Aquí salimos por la banda izquierda con Vidal, tocamos al centro para nuestro Mbappé normalito, que toca para De Jong, nuestro Totti, la abre para Hazard, y Hazard tira, y luego ahí su David Luiz nos echa un poco la mano, dice, vamos a ayudar a nuestro compañero, porque si no, poco. Ya sabemos que David Luiz lo tenemos en el equipo, y lo saqué del equipo porque no me estaba rindiendo, así que ahí trato de demostrarme su cariño al equipo, que quería regresar, pero el Mamut me sigue rindiendo mucho mejor. Luego aquí tenemos otra jugada con Hazard, Hazard para Dembele, Dembele para Makelele, que toca para Hazard de vuelta, ahí vemos que se abre por la banda de Jong, y la tocamos, David Luiz otra vez la lía, deja toda su defensa abierta, y con un adelantar del balón de Hazard, vean su tiro cruzado brutal del fantasma Hazard. Está haciendo este partido brutal lo de Hazard, han dado muchos goles, está haciéndolo brutalmente bien, me está pareciendo bestiar lo de este Hazard, en este partido por lo menos, y luego sobre todo está teniendo mucha presencia en el campo. Sobre todo también me sirvió que lo metí esta vez de delantero derecho, porque lo estoy haciendo de delantero izquierdo de una mano fusionada también, pero delantero derecho va brutal. Luego aquí, jugada del rival, me hace la finta muy bien con su Ronaldo Nazario, pero Areola, los que me dicen que por qué uso de Areola en vez de Tercegan, Areola es una pared gente, créanme es impasable. Aquí, otra jugada para Hazard, que corre en banda, se va solo frente al portero, y cuando trata de picar el balón, el portero sale bastante bien y no la roba. Ahí, ahí el rival nos va a hacer una contra, y como vemos ahí saca mala Militao, se queda solo con Nazario, Nazario la toca para Mbappé. Areola otra vez más la saca, brutal a Areola. Luego aquí, al 50 otra jugada, con Mbappé para su Messi. Messi tira y Areola la vuelve a sacar. Areola, créanme gente, es una muralla, es el mejor portero que he probado este año. Y eso que probé a Tercegan, me gusta un poquito más a Areola. Tal vez le vuelva a dar otra oportunidad a Tercegan, porque cuando juego contra él, me parece bastante bueno. Pero, brutal a Areola. Hay un poste con Mbappé. Luego aquí, esta jugada con Messi, que sale de Areola y la tapa. Pero pues, vuelve a recogerla con Neymar, y la toca ahí al centro, y pues Nazario ni modo de fallarla solo en frente de la portería. O el portero está en medio, aparte mal colocado. Luego aquí, siguiente jugada. Vidal, nos llevamos ahí a dos jugadores. Luego aquí, tocamos para Mbappé, que se queda solo. Tiro cruzado y al poste. Al minuto 83. Esa era la de la victoria. Tenemos otra jugada más al 85. Vemos ahí el espacio para De Jong, que entra corriendo. De Jong va a tirar al primer poste y la saca a su Alisson, creo que era. Dos jugadas al final y no pudimos ganar. Para que vean que en realidad el rival no me estuvo dominando. Fue un partido muy parejo. Y de hecho, me parece que le fue un poquito mejor al rival para las diferencias de equipo que había. Luego aquí, en el tiempo extra, una contra con De Jong. Vean ahí como me quito con el para adelante y para atrás a su defensa. Y tiro cruzado. Bastante buen gol de De Jong. Tire cruzado raso, por lo cual no lo puedo tapar. Luego 103. Me hace aquí una jugada con Mbappé. La toca para Neymar, que se queda de frente. También ahí defendí un poco más. Me parece que pudo haber hecho un poco más. Pero pues me anota. Luego, minuto 120, gente. Tiro con Mbappé y gol. Con esto nos llevamos la victoria, gente. Le ganamos este rival de un equipo de 24 millones, gente. Pues bueno, les voy a dejar ahora las recompensas para... Que sea un poco más interesante este video. Que no sea solo el partido, gente. Tampoco... De ahí no me salió lo más bestia en las recompensas. Pero me salieron algunas cosas. Así que vamos a las recompensas. Así que vamos a ver qué tocan estos dos. Hicimos oro uno como cada semana prácticamente. Hicimos 21 victorias esta semana. Peor que las pasadas que habíamos hecho 22. Voy a escoger a Lucas Leyva al igual y no voy a usar ninguno. Pero en este sé que se viene Mbappé. Mbappé, Mbappé. Haaland, Haaland. Bueno, Haaland que buenas stats tiene. Aunque no sé si en rojo sea la mejor opción. Porque no lo voy a utilizar prácticamente. Pero es interesante. No es 2086 por lo menos. Vamos a los sobres, gente. Y pues les voy a dejar lo más interesante en los sobres. Esperamos que nos toque algo. Este sobre se ve pesado. Por lo menos va a caminarme. No. Es un panel. Panel alemán. Defensa Schule. Sí, Schule o Wateng. Una de las dos. Espero que sea Schule y vaya un poquito más. Bueno. Y es Wateng. Que es más lento. Recuerdo cuando era los años en los que Wateng era un chetado. Pero pues bueno. No está muy bien este sobre. Militao. Bueno, gente. Ya nada menos quedan los dos sobres de 100.000. De momento no ha salido nada pésima. Ahorita nos estamos teniendo los sobres de 100.000. A ver si nos toca algo. Por lo menos. Porque ya ni siquiera estoy pidiendo. O sea. Un caminante solamente. Y eso que están los hitliners también. Buah. O sea. Es un panel sobre de 100.000. O sea. Un panel. Cuántas probabilidades. No hay de que me hubiera tocado algo mejor. Gulag Stick por lo menos. Vamos al siguiente sobre de 100.000. Último sobre. Último sobre. Ya tiene que salir algo. Por favor. Vamos a abrirlo. Por favor. Un caminante. Solamente. Solamente un caminante. Aunque sea el peor de todos. Pero. Para emocionar. Me quiero emocionar. Por favor. Claro. Claro. Tremendas. Estas recompensas. Jueguen en FUT Champions. Jueguen en Divisional Rivals. Que les toca jugadores como estos. Brutal. Bueno gente. Los gracias por ver este video. Dejen su like. Comenten. Y suscríbanse. Si puedes tener más videos gente. No olviden de suscribirme en Twitch. Que está en mi descripción. Y en Twitch. Donde hago directos. Así que vayan a buscarme como BeastGuard. Y hasta el próximo video. Bueno. Como no me salen a las recompensas. Como bonus clip. Les voy a enseñar una mejora de más 86. Que me voy a hacer. Si voy a entregar. Tal vez este Lucas Leyva. Que valga algunas moneditas. Este Ricardo Pereira. Y Adama. Que Adama ya no lo voy a usar. Porque me salió. Manest. Intransferible. Así que me viene mucho mejor que ese Adama. De ahí. Revulsivo. Pero me parece que está mejor. Estos jugadores que. O sea. El riesgo correo. Para un jugador mejor. Vamos allá. Por favor. No me voy a ver. No me voy a ver. Buah. Bueno. Este Di María. Tiene buena pinta. Yo creo que voy a escoger a Kane. Porque es un media 90. Y le puede entrar a una CBC. Porque Di María. Más allá de que tenga buenas stats. Pues dudo mucho que lo voy a llegar a utilizar en algún punto. Sobre todo teniendo a Boujala. Y a Gelson Martins de esa liga. Así que vamos a escoger a Kane. Que bueno. Por lo menos se me da 90. Y pues hasta aquí está el bonus clip gente. Y ya saben. Suscríbanse. Y dejen su like.